Estamos en un gran momento de nuestras relaciones entre la Unión Europea y Colombia. Venimos recorriendo un camino hacia el progreso y hacia la paz y la Unión Europea tiene confianza en ese camino, la ha tenido y nos ha venido apoyando en todo sentido. Hace un año estuve aquí en este mismo edificio, creo que en este mismo salón, firmando la exención donde el visado para los ciudadanos colombianos en su entrada a Europa. Ha tenido un gran éxito, según me dicen, el número de visitantes ha crecido en los primeros ocho meses un 33 por ciento. Pero sobre todo la dignidad de los colombianos está reforzada y enaltecida. Gracias por eso. Ahora, un año más tarde, regreso a un nuevo compromiso, el más importante de todos, la paz en Colombia. Y el apoyo de la Unión Europea ha sido fundamental. El apoyo a través de Federica Mogherini, quien yo la llamo mi ángel de la guarda. Desde que estuvo como canciller italiana en mi posesión y luego como representante de la Unión Europea, en todo momento y en toda circunstancia, la he sentido al lado, representando a toda Europa. Y por eso no tengo sino palabras de aprecio y gratitud. Lo mismo con el delegado que ella nombró, Ian Gilmore, su experiencia en Irlanda, en todos los procesos, también ha sido invaluable y también se lo agradezco de corazón. Hoy venimos a firmar el fondo fiduciario. Es un fondo por 90 millones de euros que vamos a poder invertir especialmente en iniciativas de desarrollo rural. Y ya tenemos esas iniciativas marchando. Voy a mencionar dos de ellas específicas. Uno se llama Amazonía Joven. Ella está estructurado y comienza hoy a operar. Va a beneficiar a mil familias. Proyectos con energía solar, agua potable, la construcción de 13 colegios. 340 kilómetros de vías rehabilitadas, la construcción de unos puertos fluviales, 15 mil hectáreas de bosques que van a ser protegidos, 40 mil hectáreas de producción sostenible. Y son proyectos en unos departamentos que han sido muy golpeados por la violencia, por el conflicto. En departamentos como Guaviare, el Caquetá. Otro proyecto se llama Zona Pacífico. Es un proyecto también de desarrollo rural territorial. Va a beneficiar 10 mil familias. 6 mil 800 familias van a ser sujetos de ayudas de emprendimiento. Hay programas de gobernanza local para fortalecer la institucionalidad en las diferentes organizaciones locales. Va a haber una atención a 15 mil jóvenes y mujeres víctimas. Una atención especializada. Se van a alfabetizar 2 mil 800 adultos que hemos identificado en esa zona que pueden ser sujetos de alfabetización. Hay un programa muy ambicioso de recreación y cultura para 20 mil jóvenes. Ese programa está, como su nombre lo indica, concentrado en la zona pacífica al sur de Colombia, donde también la violencia y el conflicto ha sido especialmente duro. Este nuevo respaldo de la Unión Europea es para nosotros una señal de confianza que nos anima a seguir adelante en esta nueva etapa, que como lo dijo Federica, es una nueva etapa que nos va a comprometer más nuestro empeño y nuestra voluntad, nuestra capacidad de coordinación. Con este fondo de la Unión Europea ya tenemos cuatro fondos de cooperación y la Unión Europea además ha hecho mucho más, 400 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones ha ofrecido de cooperación reembolsable. Y hay otros 85 millones de euros de apoyo, por ejemplo, a los programas de desminado, que son tan importantes si queremos tener un postconflicto exitoso. Y cooperación en desarrollo sostenible, en la lucha contra el cambio climático. Uno de los grandes dividendos de este proceso tiene que ver con el cambio climático y con el medio ambiente. Colombia es el país más biodiverso del mundo entero, porque en el metro cuadrado tenemos parte de ese pulmón del mundo que es la Amazonía y el conflicto está teniendo un efecto devastador en deforestación y en contaminación de nuestros ríos y nuestras aguas. Todo esto se va a reversar. De manera que estamos comprometidos. Yo he venido aquí a presenciar la firma, pero sobre todo agradecerle a todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Su apoyo ha sido determinante, ha sido definitivo a través de ustedes, a sus respectivos pueblos. Esto es algo que para Colombia es maravilloso, para la región es el último conflicto armado que termina y comienza ahora la construcción de la paz, que sabemos que va a ser difícil, dura, pero que tenemos que perseverar para lograrla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.